Cadena 3, la televisión más abierta que nunca. En este momento me estoy enlazando vía telefónica con mi compañero Miguel García, que nos tiene toda la información de lo que sucede en Buena Vista Tomatlán, en Michoacán. Miguel García Tinoco, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal Paco? ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Buenas noches a la auditorio de Cadena 3. Pues estamos precisamente a unos 15 kilómetros del lugar donde ocurrieron los hechos. No podemos entrar todavía, pero pudimos hablar, como viste, con Hipólito Morel. Él está muy preocupado porque se siente todavía rodeado por gente del americano. Y lo que pudimos palpar en el recorrido por los poblados que están al paso de la ruana, pues es que hay preocupación porque en este caso están enfrentando dos grupos de fuerza rural, Paco, reconocidos por el gobierno federal y el gobierno estatal. Es decir, la gente que lidera a Hipólito Morel contra la gente que lidera José Antonio Torres, el americano. Este personaje que ya había incluso adjudicido que tenía confrontación directa con Hipólito Mora y que también el comisionado Alfredo Castillo había reconocido que había ese antagonismo, porque hay ese antagonismo que hoy deriva en este enfrentamiento donde utilizaron armas de alto poder y donde participan personas reconocidas oficialmente como policías rurales por parte de las autoridades Paco. Se vive un clima muy tenso en esta zona de la Tierra Caliente, literalmente caliente, la Tierra Caliente de Michoacán. Pues Miguel García Tinoco, por supuesto, lamentable lo que está sucediendo y por supuesto que lejos de estar tranquilos de lo que nos habían dicho las autoridades de que ya estaban, pues de alguna forma, dentro de la ley y estas autodefensas, la realidad es muy distinta. Sí, definitivamente es muy distinta a lo que nos han dicho. Nosotros hemos dado cuenta de los problemas que ha habido todavía el domingo con ex grupos de autodefensa o ex integrantes de los grupos de autodefensa que se manifestaron en nueve municipios que pedían más coordinación con el gobierno federal para atrapar a la justa y a los otros líderes templarios que siguen prófugos. A partir de ahí se generó todavía un peor enfrentamiento entre Hipólito y el americano que se agudizó ayer con una reunión donde aparentemente se intentó someter a Hipólito. Ese no quiso y hoy se presenta este tiroteo que termina con la vida del hijo de Hipólito Mora, cuatro personas más y él refiere que también del bando del americano hay personas caídas. El Comisionado Nacional de Seguridad y Desarrollo Social allá en Michoacán ha dicho algo, va a haber algún posicionamiento, ha dado a conocer alguna hora en la que pueda dar una conferencia de prensa, Miguel. Sí, Paco, invitaron a las diez y media de la noche para dar una conferencia de prensa y dar de alguna forma el posicionamiento oficial del gobierno federal que ha presentado en esta zona para la seguridad y el desarrollo integral por Alfredo Castillo. Es lo que nos han dicho hasta este momento. Vía redes sociales o vía medios de comunicación con la fuente, se cubría al comisionado, se había reconocido solamente que había problemas muy serios en la ruana, pero no se había dado ningún detalle. O sea que hay que estar pendientes entonces a lo que diga Alfredo Castillo a las diez y media de la noche. Así es, Paco, estaremos muy pendientes. Te lo agradezco mucho. Gracias, Miguel. Muy buenas noches. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.